Y cuando te vi, supe que no era para mí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí, a cerrarme y decirte que cuando te besé, sentí que toqué el cielo, y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo, y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Todo comenzó caminando en la calle, me apretas en la mano, ye, ye, ye. Y sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto a ver, y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso, y besarte fue un placer. Solo quería conocerte y me gustaste, no sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte, quizá. Tal vez, no sé para amarte, no sé para amarte, quiero volver a besarte, porque cuando te besé. ¿Cómo dice? Bien fuerte. Dice, suena similar. Caroma. Dices que de mí ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te hacía bam, 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 bam. Piensas que yo me quedé tranquila, y lo tengo haciendo fila, mientras que te inventas dar, bam, bam, bam. Mi cama suena y suena. Para toda la gente del otro lado, con Caroma. Mi cama suena y suena. Ahí va, ahí va. Car, car, Caroma. Mami, tú dan ganas de comer, me asusté, porque tú sin qué no sabes hacer. Movido tu cuerpo, ¿cómo es? Y dame esa boquita pa' morder. Y ya te tengo arrecha, y como una flecha, siempre que te toco te rendes como una mecha. Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha, baby dime cuándo, solamente por la fecha. Lo hacemos por aquí, lo hacemos por allá, no importa dónde sea, mami, tú coge el lugar. Yo tengo la cuchilla pa' cortar las boletas, no es tu cumpleaños, pero son y bonitas. Lo hacemos por aquí, lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú coge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la tonelada No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena, suena ¿Cómo? Mi cama suena, suena La risa en la arena dejó por mi actitud de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les dio Para qué mentir si no, no Tú me quedas solo y ahora tengo para mí Ni corretas y yo le digo que no, no Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía bam, 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 bam Piensas que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú inventas tal bam, bam, bam Mi cama suena, suena Mi cama suena, suena K, K, Karoma